Los pulmones se encargan de la respiración, los riñones depuran la sangre, el páncreas produce insulina y el hígado metaboliza la mayor parte de las sustancias del organismo. En fin, todos los órganos del cuerpo trabajan incansablemente, pero como el corazón, ninguno. En la vida de una persona, el corazón habrá de latir millones de veces con fuerza para impulsar la sangre a todo el organismo antes de detenerse para siempre. La prueba más clara de la muerte de una persona es su corazón paralizado. Si deseas ver la versión en inglés de este video, busque el link en la caja de descripción, donde también podrás encontrar el link para unirte a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo y comprenden enfermedades de los vasos sanguíneos, trastornos de los músculos y las válvulas del corazón, defectos cardíacos congénitos e infecciones del corazón. Los síntomas por enfermedades de los vasos sanguíneos del corazón incluyen angina, que consiste en dolor, molestia u opresión en el pecho, disnea, esto es sensación de falta de aire, debilidad, entumecimiento, dolor y sensación de frío en las piernas o los brazos y dolor de cuello, la mandíbula, la garganta, el área superior del abdomen o la espalda. Por su parte, los síntomas por alteraciones en el músculo cardíaco o en las válvulas del corazón pueden incluir angina, disnea, edema, es decir, hinchazón de tobillos y pies, arritmias, que son latidos irregulares que se caracterizan por sensación de aleteo en el pecho y pulsaciones aceleradas o lentas, cansancio, mareo y desmayos. Por otro lado, los defectos cardíacos congénitos graves son trastornos con los que una persona puede nacer y suelen manifestarse clínicamente al poco tiempo del nacimiento. Los síntomas de un defecto cardíaco en niños pueden incluir cianosis, es decir, color de piel gris pálido o azul, edema en las piernas, el abdomen o el área que da los ojos y dificultad para respirar durante el amamantamiento, lo que genera poco aumento de peso. Los defectos cardíacos congénitos menos graves suelen diagnosticarse hasta más adelante en la infancia o durante la adultez. En estos casos, los signos y síntomas comprenden disnea y cansancio fácil al iniciar algún ejercicio físico y edema de manos, tobillos y pies. Por último, los síntomas por infecciones del corazón incluyen fiebre, disnea, debilidad, edema en las piernas o el abdomen, arritmias, tos seca persistente y erupciones o manchas cutáneas inusuales. En resumen, como se puede observar por lo antes expuesto, los signos y síntomas cardíacos más frecuentes son 5. 1. Angina de pecho, 2. Disnea, 3. Edema de tobillos y pies, 4. Arritmias y 5. Desmayos. Estos son los primeros signos de una advertencia de una posible enfermedad del corazón y aparecen mucho antes de diagnosticarla, por lo que es necesario tenerlos en mente para acudir a consulta médica si se llegan a presentar. Existen factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón, algunos de ellos no se pueden modificar, pero hay otros que sí se pueden modificar y controlar y son los más importantes en la prevención de la mayoría de los problemas cardíacos. Los principales factores de riesgo de enfermedades cardíacas que no se pueden modificar son edad, el riesgo de enfermedades del corazón aumenta con la edad, los hombres de 45 años o más y las mujeres de 55 años o más tienen un mayor riesgo. Etnia, ciertos grupos tienen mayores riesgos que otros, por ejemplo los afroamericanos son más propensos que los blancos a tener enfermedades del corazón, mientras que los hispanos son menos propensos a sufrirlas. Y también antecedentes familiares, las personas se enfrentan mayor riesgo si tienen un familiar cercano con antecedentes de una enfermedad cardíaca a una edad temprana. Afortunadamente hay factores en los que sí se puede intervenir para reducir las probabilidades de sufrir enfermedades del corazón y como ya se mencionó son los más importantes. Aquí van, presión arterial. La presión arterial alta, o sea la hipertensión, es un enorme factor de riesgo para las enfermedades cardíacas. Colesterol y triglicéridos. Los altos niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre pueden obstruir las arterias y aumentar el riesgo de enfermedad coronaria y ataque al corazón. Diabetes mellitus. La presencia de diabetes o la falta de control sobre ésta duplica el riesgo de enfermedad cardíaca. Tabaquismo. El tabaquismo eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular. Bebidas alcohólicas. Beber demasiado alcohol puede aumentar la presión arterial y añadir calorías adicionales, lo que eleva el riesgo de enfermedades cardíacas. Sueño. Si no se duerme lo suficiente, se incrementa el riesgo de hipertensión, obesidad y diabetes, lo que aumenta el riesgo de enfermedades del corazón. Estrés. El estrés intenso puede desencadenar un ataque cardíaco, pues el corazón se acelera y la presión arterial aumenta. Y finalmente, peso corporal. El sobrepeso aumenta el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, pues se vincula con otros factores de riesgo, como los altos niveles de colesterol y triglicéridos, la hipertensión y la diabetes mellitus. El tratamiento para evitar ataques cardíacos comprende los siguientes pasos. 1. Tener un buen control sobre la presión arterial, el colesterol, los triglicéridos, la diabetes y el peso corporal. 2. Evitar el tabaquismo y las bebidas alcohólicas. 3. Realizar ejercicio físico. Se recomienda el ejercicio aeróbico, por ejemplo, caminatas rápidas, trote o ciclismo por lo menos 3 veces por semana durante 30 minutos. 4. Dormir bien y reducir el estrés. Y 5. Llevar una dieta adecuada. En este caso, los siguientes alimentos ayudarán a mantener sano tu corazón. 1. Nueces. Estas previenen los problemas cardiovasculares gracias a sus altos niveles de ácidos grasos omega 3, que reducen los niveles de colesterol y triglicéridos. 2. Brócoli. Por su contenido en ácido fólico, zinc, hierro, calcio, vitamina K y antioxidantes. 3. Chocolate negro. Ayuda a restaurar la flexibilidad de las arterias y evita que los glóbulos blancos se peguen a las paredes de los vasos sanguíneos. 4. Fresas. Contienen flavonoides que contribuyen a dilatar las arterias, protegen la capa interior de los vasos sanguíneos y controlan la presión arterial. 5. Productos de soja. La soja puede reducir los niveles de colesterol. Un consumo de 25 gramos por día de proteína de soja puede reducir el riesgo de una cardiopatía. 6. Té verde. Una taza por día contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que ayuda a disminuir los niveles altos de grasa en la sangre. 7. Aceite de oliva. El consumo diario de aceite de oliva ayuda a proteger la salud cardiovascular gracias a su composición en ácidos grasos y antioxidantes. 8. Salmón. Ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos e incrementa la fluidez de la sangre al mejorar la elasticidad de las paredes arteriales. 9. Avena. Es rica en vitaminas del grupo B, vitamina E y minerales como el magnesio y el potasio, además de tener un elevado contenido de fibra insoluble que ayuda a que se digiera el colesterol en el intestino, impidiendo que pase al sistema circulatorio y que se acumule en éste. 10. Legumbres. Sus proteínas de excelente calidad y su poca grasa favorecen los niveles saludables de colesterol en la sangre. Atención. Se estima que con sólo eliminar el tabaquismo y controlar la presión arterial y el colesterol se lograría impedir 9 de cada 10 ataques al corazón. Ahora viene lo bueno. Les comparto 3 excelentes recetas saludables para el corazón. Una bebida, un pan y una comida. Aquí van. Agua fresca de sandía y arándanos. Los ingredientes para preparar 6 porciones son 7 tazas de sandía sin semillas, sin cáscara y cortada en cubos. Una taza de jugo de arándanos rojos y un cuarto de taza de jugo de lima. Colocar la sandía en una licuadora hasta lograr una consistencia suave y ponerla en un recipiente. A continuación se añade el jugo de los arándanos y de la lima. Se mezclan y listo. Se puede añadir hielo al gusto y tomar cuando se desee. Siguiente. Muffins de canela y manzana. Para preparar 16 piezas se requiere 1 taza de yogur natural sin grasa, 2 huevos, 2 cucharadas de aceite de canola, 2 cucharaditas de extracto de vainilla, 1 taza de harina común, 1 taza más 2 cucharadas de azúcar, 3 cuartos de taza de avena molida, 1 cuarto de taza de semillas de lino, 2 y 1 cuarto cucharaditas de canela en polvo, 1 cucharadita y media de polvo de hornear, media cucharadita de sal y 2 manzanas medianas sin corazón, peladas y picadas. Para su elaboración hay que hacer lo siguiente. Calentar el horno a 175 grados centígrados. 1. Rociar ligeramente los moldecitos para muffins con aceite en aerosol. 2. En un recipiente mezclar el yogur, los huevos, el aceite y la vainilla. 3. En otro recipiente mezclar la harina, 1 taza de azúcar, la avena, las semillas de lino, 2 cucharaditas de canela, el polvo de hornear y la sal. 4. Encender la batidora a baja velocidad, añadir poco a poco los ingredientes secos a los ingredientes húmedos y mezclar solo hasta integrar. 5. La mezcla tendrá una consistencia grumosa. 6. Incorporar las manzanas. 7. Verter 1 cuarto de taza de la mezcla en cada moldecito para muffin. 8. En un recipiente pequeño mezclar las 2 cucharadas de azúcar restante y 1 cuarto de cucharadita de canela y espolvorear sobre la mezcla en cada muffin. 9. Hornear durante unos 20 a 25 minutos o hasta que la parte de arriba tome un color marrón dorado y hasta que al insertar un palillo salga limpio y listo. 10. Por último, papas asadas con ajo. La elaboración de 4 porciones requiere 340 gramos de papas pequeñas, 4 dientes de ajo, 2 cucharaditas de aceite de oliva, 2 cucharaditas de romero fresco picado, 1 octavo de cucharadita de sal, 1 cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, 2 cucharaditas de mantequilla y 2 cucharadas de perejil fresco picado. Para su preparación se hace lo siguiente, calentar el horno a 200 grados centígrados, rociar ligeramente con aceite en aerosol una charola para horno, en un recipiente poner las papas enteras, los dientes de ajo, el aceite de oliva, el romero, la sal y la pimienta, mezclar bien hasta cubrir las papas uniformemente con el aceite y las especias, 1. Colocar una sola capa de papas en la charola para horno preparada, cubrir con papel de aluminio y hornear durante 25 minutos, 2. Retirar el papel de aluminio, dar vuelta a las papas y hornearlas sin tapar hasta que estén blandas y ligeramente doradas, lo que requiere unos 25 minutos, 3. Pasarlas a un recipiente para servir y mezclarlas con la mantequilla, espolvorear con perejil y eso es todo, a comer. Ya tienes las indicaciones para un corazón sano. Nos vemos en el siguiente video.